dime don kalanchoe cómo limpio con japonopono lo primero que te puedo recomendar es que hagas la oración japonopono en mis vídeos anteriores o tú puedes buscar en las redes sociales oración japonopono y tú la vas a repetir si hay una oración corta y una oración larga pero en realidad cómo vas a limpiar se puso de moda el japonopono pero no te explican exactamente lo primero que tienes que hacer es para japonopono es corregir el error sin expectativas si yo quiero eliminar lo que no lo que no está funcionando en mi vida eso es lo que quiero limpiar cómo lo voy a limpiar no sé cómo la divinidad lo va a hacer yo no sé yo no le voy a decir adiós oyes vete por este lugar o le voy a decir la divinidad oyes haz esto tú no le vas a decir nada quién eres tú para decirle a la divinidad que por dónde es por dónde tiene que actuar tú nomás vas a limpiar porque en ocasión yo hablaba con uno de mis maestros dentro del reiki el maestro uno de mis maestros él es japonés sí y entonces me decía es que entre tú y dios dios te está bendiciendo todos los días pero tú traes una un ventilador aquí sí traes un ventilador que hace que se alejen las bendiciones de dios cómo puedo detener ese ventilador cómo puedo limpiar mi vida para que en verdad lleguen las bendiciones entre más limpio estás a nivel físico mental emocional y espiritual más bendiciones llegan a tu vida sí cómo puedo limpiar solamente con las cuatro palabras gatillo que te entrega japonopono lo siento perdóname te amo gracias muchos han explicado qué significa esto trata de no buscarle explicación el porqué de estas cuatro palabras tan sólo con que repitas una palabra como un mantra yo yo cuando voy manejando manejo mucho yo cuando voy en mi vehículo voy repitiendo estas palabras y voy limpiando el camino el por dónde voy a pasar lo voy limpiando lo siento perdóname te amo gracias voy limpiando a mi carro voy para que mi carro funcione en perfectas condiciones y qué es lo que pasa oye oye don calanchoe seguramente está pasando lo que me pasa a mí de repente estoy limpio estoy lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias y de repente me acuerdo de mi mamá qué está pasando yo no sé pero de repente aparece me recuerdo a mi mamá y empiezo a decir lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias y llega un momento en el que aparece otra imagen empiezo a pensar en otra cosa mi papá y yo repito lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias y en ocasiones llega a mí o sea sin yo intento si yo no tengo la intención yo no quiero yo no sé yo estoy trabajando sin expectativas sí y de repente aparece una persona a la cual yo ofendí o yo creo que ofendí o yo creo que me ofendió y sigo trabajando lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias y en un momento en el que estoy repitiendo puede pasar un minuto dos minutos tres minutos quizás cinco minutos que yo sigo repitiendo y de repente llega otra me otra otra memoria llega otra idea a mi vida absorbo empiezo a limpiar eso aquí no este secreto que te estoy dando de hoponopono no es pelearme con mi mente no es pelearme con lo que está llegando a mi vida no 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 estoy fluyendo estoy limpiando lo que está llegando y después de media hora o si voy de un lugar a otro tardo una hora no sé manejando voy caminando o estoy en mi en mi cuarto estoy en mi en mi lugar santo en ese lugar donde tú haces tu oración en ese lugar donde haces tú tus plegarias en ese lugar santo que tú tienes donde lees es tu lugar santo es tu lugar importante porque es el lugar donde tú te dedicas a la lectura todos los días en ese lugar tú vuelves a repetir las palabras y puedes tomar un libro y empiezas lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias y vas a y ese libro las palabras necesarias que ocupaba de ese libro van a surgir o son las palabras que se te van a quedar en tu mente lo demás del libro lo que le llamaríamos la basura o el doctor leen le decía el pujo eso no no se va a quedar contigo pero se van a quedar aquellas palabras que te van a traer sanación que te van a traer sabiduría guau esto fue lo que me enseñaron mis maestros el cauna que me enseñó a mi hijo ponopono muchos 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 caunas conozco varios caunas y uno en especial que fue el que me formó él me dijo que que lo usara de esta forma tú solamente fluye ay pero es que estoy pensando en otras cosas fluye si fluye aloja significa ser feliz aloja es una palabra una una palabra hawaiana aloja es ser feliz normalmente hablamos que aloja significa te amo no 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 bueno yo te amo significa que yo te deseo felicidad en realidad la palabra te amo es deseo que seas feliz aloja es yo deseo que seas feliz cuando yo le digo a las personas aloja es quiero que seas feliz yo soy feliz y quiero que tú seas feliz entonces repitamos la palabra aloja porque queremos ser feliz porque cuando decimos te amo es queremos que le suceda lo mejor yo no sé qué es lo mejor yo no me peleo con los pensamientos mi mente mis memorias como decimos en hoponopono las memorias yo no entiendo yo no entiendo cuáles son los bloqueos no pierdo tiempo no pierdo energía pensando en dónde está el bloqueo yo no pienso yo no pierdo en eso solamente estoy limpiando limpiando porque solamente estoy limpiando tú tienes una casa y tú limpias todos los días sí ok a tercer día depende porque limpias es que yo quiero que esté limpio de por esa misma razón tú repite las palabras gatillo lo siento perdóname te amo gracias con una sola palabra que repitas varias veces estás limpiando porque lo voy a repetir porque quiero que esté limpia mi vida solamente por eso quiero que esté limpio que no haya polvo hoy espero si no hay polvo yo no sé yo limpio vuelvo a pasar el trapo donde estoy limpiando todos los lugares pero es que estaba limpio yo no sé yo estoy solamente vuelvo a limpiar y voy al día siguiente vuelvo a limpiar porque porque quiero que esté limpio cero expectativas solamente o la única expectativa que sería es que esté limpio para qué para que llegue la prosperidad para que llegue la abundancia para que la divinidad lleguen las bendiciones de la divinidad llegue el perdón llegue la sanación que quieres tú de que la san que la divinidad te entregue aloja ser feliz aloja es ser feliz yo soy feliz tú quiero que quiero que tú seas feliz aloja